El Distrito de Independencia en Guaraz destacó entre sus pares por ser el único municipio de la región Ancash que ya viene ejecutando el Plan de Prevención de Riesgos y Desastres. Ello frente a la llegada del Niño Global. Independencia es una de las municipalidades que a nivel nacional tiene el mayor número de planes aprobados abarcando el Plan de Incendios Forestales, Incendios Urbanos, Plan a Nivel de Su Cuenca, entre otros. Y a nivel regional es el primero en tener aprobado su Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Esto ante el fenómeno del Niño. Así lo sostuvo la coordinadora del enlace regional de Ancash, Rosa Rodríguez, durante la sesión ordinaria de la Plataforma de Defensa Civil en las instalaciones del Gobierno Regional de Ancash. Definitivamente sí, la Municipalidad de Independencia es la primera a nivel de Ancash que tiene ya aprobado su Plan de Prevención y Reducción de Riesgos ante el evento del Niño. Y los peligros que ha enfocado son la inundación y movimientos en masa. Desde el CENEPRED felicitamos esa gestión. Cabe precisar también que la Municipalidad de Independencia es una de las municipalidades que a nivel nacional tiene el mayor número de planes. Justamente ellos están abarcando todos los peligros. Como el caso, tienen un Plan de Prevención por Incendios Forestales, otro Plan de Prevención por Incendios Urbanos. Tienen un Plan a nivel de subcuenca, donde se toma como referencia el peligro a los idiomas. En ese contexto, pues, ya también tengo conocimiento que están implementando las medidas estructurales y no estructurales, que es el propósito del Plan. Entonces, un Plan de Prevención debe ser puesto en ejecución. Y en el caso de Independencia, sí tengo conocimiento. Entonces, yo más bien desde este punto de vista, recomendar a todas las municipalidades también a tomar el ejemplo de esta municipalidad.